Este canal no va a seguir siendo el mismo, será mucho mejor. Soy Ángela y si quieres conocer más sobre este proyecto en el que, con ayuda de los arcadianos, podré seguir creando contenido y llevar a esta comunidad literaria a otro nivel, ponte cómodo y te doy la bienvenida a Arcids Books. Bueno mis arcadianos, abrí este canal en 2014 con la intención de compartir mi afición por los libros aquí en YouTube. Con el paso del tiempo este canal comenzó a crecer y me brindó una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida, poder consolidar una comunidad de lectores que comparten ese entusiasmo por la literatura y que han sido mi motivación para seguir creando contenido pese a los retos que han ido surgiendo en el camino. Esto comenzó siendo un hobby al que me dedicaba en mis tiempos libres mientras estudiaba mi carrera, pero una vez me gradué la literatura se convirtió en mi labor y en el área en que me sigo formando, lo que finalmente me permitió dedicarme a este canal a adoptar un criterio más sólido al momento de hablar de libros y adquirir conocimientos que quiero seguir compartiendo con ustedes. Sin embargo, crear videos constantemente, sea uno o dos a la semana, y más aún en un canal literario, implica esfuerzo y dedicación. Ustedes pueden ver que en cada uno de los videos que subo, desde el guión hasta la edición, doy una parte de mí e invierto tiempo, formación, creatividad y recursos. Y a pesar de todo esto, ustedes saben, mi gente, que es muy difícil que YouTube brinde la más mínima retribución por el trabajo que uno hace aquí. Y a pesar de esto, estuve muchos años así porque hacía esto por puro amor al arte, porque es el resultado de mi amor por la literatura y sobre todo por compartirlo con ustedes. Pero con todo lo que les cuento y ahora que ha surgido la oportunidad de profesionalizar lo que hago y de darles lo mejor de mí, decidí poner en funcionamiento las membresías del canal y Patreon. Esta fue una iniciativa que tomé de ustedes, mis arcadianos, que han sido muy empáticos conmigo y se los agradezco de todo corazón. Me dijeron, Ángela, ¿cómo te podemos aportar? ¿Por qué no activas las membresías? ¿O qué tal si te contribuimos al canal y tú nos ayudas con nuestros escritos o con otros beneficios? Así fue surgiendo esta idea en la que estuve trabajando durante los últimos meses junto a la página web, la inauguramos la anterior semana, y que finalmente decidí poner en funcionamiento dado que me parece una gran oportunidad para nutrir este canal y contribuirnos mutuamente. Sus aportes serán un gran apoyo y motivación para seguir creando y sentir que estamos juntos en esto, para beneficio de todos los arcadianos, porque con esos aportes podré grabar más videos haciendo arreglar el problema de recalentamiento de mi cámara, podré mejorar su calidad, invertir en libros que ustedes quieren que reseñe, hacer sorteos, mejorar mi estudio de grabación, la iluminación, el sonido, lanzar el podcast, que es el siguiente proyecto que tengo planeado para todos ustedes. En fin, hay muchísimas maneras en las que ustedes podrán ver reflejados esos aportes. ¿Qué tendrán ustedes a cambio, aparte de nuevo contenido y los beneficios que les dije antes? Como miembros del canal, podrán seleccionar uno de los tres niveles que verán si dan click a ese nuevo botoncito que dice unirse al lado del botón de suscripción. Ahora sí, vamos a Patreon, que por si no lo sabían, es parecido a las membresías, pero esta sí es una plataforma que fue creada especialmente para apoyar a creadores y artistas. Lo que me gusta de Patreon es que es muy confiable, seguro y muy sencillo de usar. Y además pueden donar desde un dólar en adelante. Y con la aplicación del móvil tenemos un chat para Patreons. En la cajita de descripción les dejé unos videitos explicativos por si tienen inquietudes sobre cómo funciona. Aquí ya les traigo unos beneficios que abarcan a los arcadianos escritores y reuniones privadas, porque allí puedo tener control sobre la cantidad de personitas con las que puedo trabajar. Aquí tenemos cuatro niveles, dos de ellos iguales a los de las membresías. El primer nivel son los arcadianos beta, serán los primeros en conocer los videos que vienen y los planes del canal, más un video exclusivo mensual, acceso anticipado a los videos del canal, reconocimiento público al final de mis videos y posts exclusivos entre bastidores. Ese video que les estaré subiendo es diferente al que les subo aquí en YouTube, en el sentido en el que serán videos un poco más personales. Allí les hablaré, por ejemplo, de cuáles son los textos que me hacen leer en mi maestría, mi experiencia en la maestría de literatura, qué es lo que he aprendido allí, de la novela que estoy escribiendo, cómo ha sido mi proceso con la escritura, cosas que yo sé que desde mi experiencia les pueden servir mucho a ustedes. Incluso también puedo subirles blogs en los que los lleven, o sea, a comprar libros, a acompañarme en algún evento literario importante y más cositas por el estilo. Los Arcadianos Gamma tienen los beneficios de los Arcadianos Beta, son fans de los podcasts o de la lectura en voz alta y como yo, son amantes del género del misterio y el terror. Este es un club de lectura temático que contará con sesiones de lectura, un grupo privado de Instagram en el que iremos comentando lo que estamos leyendo y podremos concretar nuestra reunión virtual para hablar de lo que leímos a lo largo del mes. Con este club de lectura arrancamos en octubre, será una experiencia genial, así que si quieren unirse los espero para que elijamos nuestra primera lectura conjunta. Los Arcadianos Delta son escritores. Tienen los beneficios de los Arcadianos Beta, podrán compartirme fragmentos de sus obras, que podrán tener una extensión mucho mayor a las que pueden compartirme en el club de escritura Arcadianos, para que yo les dé mi opinión y los asesore mes a mes y en una reunión virtual para Arcadianos Delta, podremos charlar de sus obras, de sus inquietudes y profundizar en los comentarios que les haya hecho en la devolución del texto que me compartieron. Además, tendremos un contacto más directo en Instagram. Ahora bien, si ustedes escriben y dicen, Ángela, pero yo ya tengo un proyecto mucho más grande y me gustaría que lo leas, lo revises, me ayudas a corregirlo, a ver si está bien estructurado, recuerden mis Arcadianos que en la página web de Arcids Books encontrarán los servicios para escritores que les ofrezco. Hay corrección de estilo, edición, lectura beta y más. Así que escríbanme un correo contándome de su libro, de sus proyectos literarios y veamos cómo lo podemos trabajar juntos, que es algo que me entusiasma muchísimo. Los Arcadianos Consejeros son el tercer nivel. Podrán encomendarme reseñas o videos que les gustaría ver en este canal, los cuales tendrán una dedicación especial para ellos al principio como agradecimiento por hacer posible la realización de esos videos. Sin embargo, aquí tendrán un beneficio extra que será poder formar parte del club de lectura de los Arcadianos Gama o acceder a los beneficios de los Arcadianos Delta, es decir, las asesorías literarias. Además, con ellos tendrán un contacto más directo. De todas maneras, cualquier duda o inquietud que tengan con este video o con el funcionamiento de las membresías o de Patreon, por favor, déjenlo en la cajita de comentarios o escríbanme a Instagram o como quieran ustedes o que prefieran, yo estaré muy pendiente de todos sus comentarios y mensajes. Y bueno, mi gente linda, quiero compartirles que comencé este video diciendo que el contenido de Arcade's Books va a cambiar, pero para mejor, porque no quiero que piensen que el contenido de este canal se verá afectado. Esto no va a restringir de ninguna manera a los clubes del canal, ni lo que les aporto aquí o la regularidad con la que lo hago. Simplemente es un modo en el que esos Arcadianos que sienten que desean y puedan apoyar este proyecto a través de un aporte económico para ayudarme a seguir haciendo esto y de paso quieran obtener alguna de las recompensas que les ofrezco, tengan la posibilidad de hacerlo. Si pueden, yo se los agradezco en el alma, están haciendo algo muy grande por esta comunidad. Además, me están dando una oportunidad enorme de mejorar y de seguir adelante con Arcade's Books y créanme que la voy a aprovechar al máximo. Y si no pueden, pues mi gente, por el hecho de formar parte de Arcade's Books, le están dando un sentido a lo que hago. Los suscriptores son personas maravillosas que me apoyan con su presencia, dándole valor a mi contenido a través de sus visitas, sus comentarios, sus mensajes. Y son tan arcadianos como lo serán nuestros Patreons y miembros del canal. Actualmente ya hay personitas que más allá de ser arcadianos se han convertido en amigos y con ellos tengo una conexión más directa y compartimos este sentido de que estamos construyendo esto juntos. Por ejemplo, el Capitán Dave, que es mi primer arcadiano consejero porque me ha ayudado muchísimo con el canal y ha sido el vocero de esta comunidad. También están Juan y Roberto, mi gente. Fueron los primeros arcadianos que me hablaron y me dijeron, Ángela, de verdad quiero contribuirte con algo porque me encanta lo que haces. Sé que te gusta Stephen King y a mí también me gusta este escritor. Así que quisiera hacerte llegar un libro para que le hagas reseña en el canal. Y pues gracias a estos arcadianos tendremos reseña de El misterio de Salem Sloth y La Sangre Manda. Bien, aquí los tengo empacaditos, aquí para destaparlos, no sé, con ustedes compartírselos en Instagram. Estos libros para mí se convirtieron en tesoros, más allá de su contenido, porque cada vez que los veo sé que detrás de ellos está el cariño y el apoyo de personas maravillosas gracias a las cuales puedo seguir haciendo esto. De antemano les agradezco en el alma todo lo que han hecho y harán por este canal. Vamos a seguir creciendo, vamos a ser más fuertes, vamos a seguir llevando la literatura a más personas y a ser mejores en lo que hacemos. Yo les mando muchos besos, un fuerte abrazo a todos ustedes, mis queridas y queridos arcadianos. Y nos vemos ustedes y yo en el próximo video de Arkits Books, que vamos a comenzar con un especial de octubre en el que les estaré subiendo recomendaciones de libros de terror, de misterio y temas afines para que entremos en esta onda escalofriante del misterio y del horror. Nos vemos muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!